en el primer vídeo que hicimos en referencia a la serie doctor mateo de cómo llegar a san martín del sella o sea sellastres mostrábamos el camino para todos aquellos provenientes del occidente de del occidente de asturias en esta ocasión lo haremos para los que provengan de la zona del oriente tendremos que tomar en la autovía la salida a para quienes provengan por la autovía lógicamente la salida que nos llevará a colunga capital del concejo al cual pertenece al cual pertenece las tres hemos salido por la salida indicada hemos tomado una primera rotonda y ahora nos encaminamos a tomar una nueva rotonda desde la cual podremos observar ya la entrada de la población de la población de colunga si giramos a la derecha pues iríamos en dirección como se puede ver arriba de sella a santander pero no tenemos que optar por girar y en la siguiente desviación o sea se está encaminarnos en dirección a tal y como podemos observar en el letrero anunciador la población de colunga como podemos ver por aquí también discurre el camino de el camino de santiago pues bien ya estamos entrando en en el lo que es el casco urbano y tras esta tras esta larga recta ya estamos en la población un sitio tranquilo y bonito para para pasar una jornada y conocer algunos de sus monumentos y detalles que tiene que son francamente francamente bonitos aquí en una vez que llegamos a este cruce tomaremos la desviación hacia la derecha ya podemos leer ahí dirección las tres y nos encaminamos a a salir ya de a salir ya de colunga bueno tendremos por delante un recorrido de aproximadamente unos cuatro kilómetros cuatro kilómetros y medio que es buena carretera y y francamente hay zonas donde donde el paisaje y las vistas son son francamente son francamente son francamente bonitas estamos llegando al cruce de la población que se llama la poladura un alto aquí en en la zona de colunga nosotros continuaremos tal y como indica la la flecha que hemos podido observar si girásemos aquí a la derecha iríamos en dirección a la playa de la griega una playa francamente bonita y que también sirvió en algún momento de de escenario de la serie en época de en época de verano en la felicidad de este recorrido que estamos realizando en estos momentos no sería no sería tal bien es verdad que es una hora bastante temprana pero pero el tráfico ya sería más más intenso que el que estamos encontrando en estos momentos bueno coronamos aquí en el alto de santelmo y si cogiésemos la desviación que podemos observar ahora mismo aquí a la izquierda iríamos hacia el museo del jurásico un lugar muy visitado por por cantidad de de turistas por durante todo el año tiene un francamente tiene un nivel de de aceptación importante por parte de de los visitantes y que es digno de ver la verdad bueno estamos llegando también ahora a otro lugar que quizás a quienes sigan la serie les tiene que ser un poco un poco conocido y me refiero a esta casa efectivamente es la casa donde habitaban el policía y la panadera está como podemos observar casi a medio camino en entre las tres y entre las tres y colunga entre san martín del sella y colunga qué difícil se me hace esto de san martín del sella la verdad está muy bien que el resto de poblaciones sean colunga villaviciosa jijón riba de sella cangas riondas perfecto lo veo fenomenal no sé por qué el cambiarle el nombre a hay astres al astres bueno a lo que vamos ya estamos prácticamente muy cerca de de entrar en en el casco urbano de el casco urbano del astres tal y como nos indica aquí el letrero anunciador a mano derecha podemos observar que que ya estamos en la población esto es la zona de el descanso y este barrio aquí a la izquierda estas pocas casas se ven alguna más de las que estamos observando se llama el barrio de corea o aquí por lo menos así se denomina bien aparcar en en verano en cualquiera de estos lugares sería una tarea ardua y difícil francamente es muy muy difícil encontrar un lugar donde aparcar desde esta zona hay unas vistas en el caso de estar sobre todo aquí a la derecha donde están estos dos personas estos dos señores un sitio muy bonito para sacar fotografías y demás ahora estamos atravesando el barrio de san antonio y si tomásemos la carretera de la derecha como ya la tomamos en otros momentos iríamos hacia el puerto en dirección al puerto del astres aquí el afamado de afamado restaurante restaurante utimio a mano derecha y continuamos subiendo ya vemos ahí al fondo a la parte superior la cúpula de la de la iglesia santa maría de sábada bien ese edificio bajo que vemos aquí a mano izquierda es lo que es la oficina de la policía oficina de la policía y que en realidad es la oficina de turismo de del de yastres de san martín del sella vamos a hacer un recorrido hacia arriba puesto que ya todas estas zonas las hemos visto en anteriores en anteriores vídeos nosotros continuamos haciendo un recorrido para que se vea más o menos un poco lo que es el el casco urbano del astres para que se vea un poco lo que es el el casco urbano de de san martín del san martín del sella como se puede ver es un pueblo empinado es un pueblo bastante cuestudo como decimos aquí como se dice en lastres y que quizás su encanto lo tenga en eso en la parte de la belleza del paisaje en lo cuestudo lo empinado que es toda esta zona ya nos estará saliendo o siendo un poco familiar puesto que lo hemos recorrido en en anteriores vídeos de esta manera nosotros continuamos hacia arriba y nos encaminamos prácticamente ya estamos en la salida de lo que es el casco urbano si ahora girásemos a la derecha retomaríamos el camino de nuestro primer vídeo cosa que haremos en otro momento y que haremos en el casco urbano que no es el casco urbano o y que a